Y si quieres estar comunicado con nosotros, informado las 24 horas y conocer aún más sobre Náutica, podés ingresar a comunidadnautica.com. Es un portal muy completo que te va a ofrecer toda la información que seguramente vos estás buscando. Acordate, comunidadnautica.com. Y si de clásico se trata, qué mejor que viajar a Barcelona para presenciar la regata de veleros de época más exclusiva del Mediterráneo. Con ustedes, en Paralelo Cero, la Puig Vela Clásica 2018. Días atrás finalizó la undécima edición de la regata Puig Vela Clásica Barcelona. Barcos clásicos y de época de siete nacionalidades compitieron por uno de los trofeos más prestigiosos del Mediterráneo. La tercera jornada puso al broche de oro a una regata cargada de historia y considerada una de las mejores pruebas clásicas del mundo. Una edición que tuvo condiciones meteorológicas muy variadas, con vientos que fueron perdiendo fuerza a medida que avanzaba la competición. A pesar de la cancelación de la última prueba, los barcos clásicos dibujaron una preciosa panorámica en la costa barcelonesa como si se tratara de un auténtico museo flotante que volvió a convertir a esta área de regata en una atracción seguida por miles de turistas que aprovecharon esos días para visitar la ciudad. En la categoría Big Boats, el irlandés Halloween de Mick Cotter, y patroneado por Iñigo Stretz, inscribe por primera vez su nombre en el palmarés, con su único precedente de un tercer puesto logrado en 2010. La flota de clásicos tuvo clasificaciones muy ajustadas en sus dos categorías. Los clásicos uno de mayores Lora tuvieron en el guía un emotivo vencedor. Su apasionado armador Ramón Rosés falleció unos días antes de la regata. En clásicos 2, la victoria del Argos de Bárbara Trilling fue incuestionable tras sus dos triunfos parciales. También fueron claras las victorias en ambas categorías de barcos de época, tras sendos triunfos parciales en las dos pruebas disputadas. El Marigan de Tim Lissenhorf fue el ganador. En los época con aparejo Bermudian, el italiano Peter repetía la victoria. El barco armado por Claudio Meali con Mauro Pelaschiar al timón ya había subido a lo más alto del podio a las ediciones 2011, 2013 y 2014. La elite mundial de barcos clásicos le dio una vez más a Barcelona su personal estilo y distinción, tras un encuentro único en una capital europea capaz de acercar a los locales y turistas al espectáculo más sofisticado del deporte a vela. Más de 40 barcos y regatistas de 7 países compitieron por uno de los trofeos más prestigiosos del Mediterráneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!